Bueno, Michael, un duelo de invictos este fin de semana, la verdad que para el espectador el encuentro tiene todos los adicientes, me imagino que para los jugadores también enfrentarse al lugo que junto a nosotros quizás sea relevante, los equipos más en forma del momento, también tiene un plus de motivación, ¿no? Sí, la verdad que bueno, que es un partido atractivo y aunque solo va a ser la novena jornada, pues sí, es verdad que es un duelo interesante porque venimos los dos sin perder y con buena dinámica y yo creo que bueno, que va a ser un partido atractivo tanto para el espectador como para el jugador. Puede ser una manera, no sé si de reivindicarse, pero una manera de a un golpe en la mesa ganar la lugo. Sí, bueno, sí, es verdad que bueno, que es un partido importante por eso, por lo que venimos los dos en muy buena racha, pero bueno, creo que tampoco nos tiene que ni volver muy eufórica, si conseguimos la victoria, ni hacernos dudar de lo que estamos trabajando si no la conseguimos. O sea que bueno, tener los pies en el suelo, pase lo que pase, pero con ilusión, si es verdad, de enfrentarnos a ellos y sacar algo positivo. Preguntas que es la buena jornada, está prácticamente empezando, pero bueno, puede ser un partido para caer a un poco de la medida, el nivel que tiene actualmente el mirández. Bueno, si es verdad que es eso, es uno de los equipos más en forma de la liga, yo creo que es el máximo goleador, está haciendo las cosas muy bien y si es verdad que será un partido muy atractivo, pero también es verdad que nos hemos enfrentado a rivales importantes, ya hemos enfrentado al Rayo Vallecano que es recién descendido, el Getafe la primera jornada, o sea que sí, puede ser un partido importante, pero bueno, yo creo que el nivel que está mostrando el equipo ya no sea, bueno, esta jornada, pero sí las anteriores, yo creo que es muy alto y que bueno, que tenemos que seguir en esta línea. ¿Jugar en casa es un hecho de acción en cuenta, tal como lo está haciendo el equipo en Andúa? Sí, es verdad que aquí estamos sacando resultados positivos, igual fuera, pues bueno, no estamos consiguiendo la victoria, aunque tampoco es verdad que nos perdemos, pero sí, Andúa es un punto más a nuestro favor y ojalá sea así durante todo el año. Bueno, es un equipo, pues lo que te digo, ¿no? Muy goleador, o sea que hay que estar de contundentes y ser eficaces detrás porque a la mínima que tienen, pues hacen gol, ¿no? Entonces, pues bueno, también practican un buen fútbol, les gusta jugar y habrá que intentar cotarrestrar eso del rival. Sorprende que hay equipos como Correo Lugo, Arriba y otros que estén abajo como Almería, Mallorca, ¿qué les gusta, no? ¿Puedes hacer de tal y como está la fase de ligación tras las primeras ocho por no, las dos primeras meses que están en la división? Pues que a priori, por tener más igual institución o más nombre, haber pasado por primera división y tal, eso al final no tiene que ver. Ya nos pasó a nosotros, pues en mi caso no se asuna hace dos temporadas que prácticamente descendemos y la última jornada nos salvamos y veníamos de primera división. O sea que al final eso no tiene que ver. Está todo muy igualado y cualquier equipo, ya sea Mirandés, Lugo, el que sea, y sin tener tanta historia como igual otros en primera y demás, pueden estar arriba y de hecho es lo que vamos a intentar conseguir. En el caso de Mirandés quizás lo que se busca ahora es tener continuidad, ¿no? Porque el equipo ha jugado muy bien en fases de los partidos, en otras no lo ha hecho tan bien, quizás tener un poquito más de continuidad en el juego, ¿no? En el ritmo, en la intensidad. Sí, sí, es verdad que, bueno, que cogemos rachas muy buenas y otras que no tanto, pero bueno, pese a eso estamos invictos. O sea que al final estamos haciendo las cosas bien. Lo que hay que es tener continuidad con lo que estamos haciendo y seguro que las cosas van a ir a mejor y tiraremos para arriba. Mucho más. ¿Y en el ámbito personal que estás en contra? ¿Hace más semanas estuviste en un polémico muscular o en una sobrecarga? Sí, sí, ya completamente con normalidad y muy bien. Sí, es verdad que, bueno, pasé ahí unos tironcillos de... pero bueno, que es normal al final con la competición, pero bueno, estoy al 100%. Gracias.